A Dios Triguenita hermosa, a Dios por nombre, al estilo de sus amigos, los Reyes de California, a ver qué le parece, marquenle con barraba Música Ya te vi yo ya me voy, a Dios triguenita hermosa Ya te vi yo me decido, ni siquiera una mirada Cuando pasas por aquí, ni los buenos días me dan Por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar Eres palomita blanca, de las alas coloradas De esas que se van y vienen, en el tempo de las aguas Cuando pasas por aquí, ni los buenos días me dan Por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar Ya te vi yo ya me voy, a Dios triguenita hermosa Ya te vi yo me decido, ni siquiera una mirada Cuando pasas por aquí, ni los buenos días me dan Por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar Eres palomita blanca, de las alas coloradas De esas que se van y vienen, de esas que se van y vienen, en el tempo de las aguas Por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar